El espacio de yoga con Claudia Celedón en el programa de Olga Miranda. Vamos ahora a trabajar con las respiraciones. La respiración es muy importante a la hora de haber tensión o de sentirse estresado, constantemente en estado de enojo o constantemente en estado de alteración nerviosa. Sumimos el abdomen y lo sacamos al aire muy lentamente por la nariz, inhalando y sacándolo por la boca. Hacemos este mismo ejercicio por lo menos unas ocho o nueve veces. Luego inhalamos, abrimos los brazos. Inhalamos profundamente, unimos las manos hacia arriba, dejando la columna recta y la cabeza ligeramente elevada. Inhalando, retenemos el aire durante poco tiempo, cambiamos las manos y bajamos despacio a medida que vamos exhalando. Lo vamos a repetir una vez más. Inhala, retiene el aire. Recuerde, recuerde que su postura debe estar totalmente recta y concentrándonos en elevarnos hacia arriba el cuerpo, bajando después los brazos, exhalando y venguando a la presión o la tensión que usted siente. Ahora, nos vamos a sentar. Recuerde hacer ese ejercicio siete u ocho veces al día. Nos vamos a sentar y vamos a hacer un ejercicio de respiración. Este es muy recomendable para las personas que estudian mucho, que se desvelan o que están muy alteradas. Nos tapamos una fosa nasal. Respiramos profundamente cuatro veces, cuatro veces en una sola fosa. Luego, respiramos cuatro veces, siempre inhalando y exhalando por la nariz al otro lado. Ahora, inhale. Deje entrar todo el aire y saca por la nariz cuando estamos al frente. Acá. Lo saca y vuelve a inhalar y lo vuelve a sacar. Este ejercicio ayuda para cuando usted se sienta con tensión, estrés, cansancio rezagado y necesite descansar bien. Ahora, eleva los brazos. Y nos visualizamos como una antena de energía positiva, como una antena de oxígeno. Exhala despacio y volvemos a inhalar. Exhala despacio. Este ejercicio también nos ayuda a trabajar un poco el área del abdomen y el área de la caja toráxica o los pulmones. Lo repetimos una vez más. Trata de estar sonriente mientras hace estos ejercicios. Y inhala, exhala muy despacito. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Luz, paz y amor para todos. Luz, paz y amor para todos. Luz, paz y amor para todo. Luz, paz y amor para todos. Gracias.